Bienvenidos días, tardes y noches a un día más a Nos Tomamos un Colacauco. Hemos dado un salto de Marbella antequera, pero no os preocupéis, seguimos con el programa. Esta vez nos encontramos en el tercero de las ESO del I en los colegiales. En esta situación nos salimos del tema musical y nos centramos más en el papel de la mujer dentro del deporte, porque durante mucho tiempo las mujeres han estado acluidas a jugar a cualquier deporte. Las casadas no podían porque el hombre pensaba que el papel de la mujer era la casa. La religión le impedía el deporte y hasta a la propia mujer se hizo la idea de que sería un obstáculo para la fecundidad. Todo esto ha sido muy injusto durante mucho tiempo. Nadie le ha dado importancia, pero nosotras hemos considerado que sería un buen tema, muy importante para defender y aclarar que no debe haber diferencia entre hombres y mujeres. En este caso nos tomamos un Colacauco con María Luisa Baena Reyes, malo, profesora de Educación Física, entrenadora de la Real Federación Española de Atletismo y presidenta del Club Deportivo La Peña Trae. Podemos destacar que estuvo hablando sobre su tesis en la Universidad de Sevilla Pablo Lavide y también escribió un libro titulado Correr Embarazada. Bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, muy nerviosa. ¿Está con vosotros? Es un honor tenerte aquí. Te hemos elegido porque creemos que serías la mejor persona para que nos hables de tu punto de vista en este tema. ¿Cómo fue tu etapa en el instituto? ¿Qué recuerdas tienes? ¿Qué opinas de tu etapa en el instituto? ¿Qué opinas de tu etapa en el instituto? Pues mira, mi etapa en el instituto, yo estudié en Ronda, no sabía que era la antigüedad. Y estudié en Ronda. Y en aquello entonces, en Ronda y en muchos otros sitios, existía una cosa que se llamaba Juegos Corales. Juegos Deportivos Corales. Y teníamos concentraciones, competiciones, todas las fines de semana, intercentes. Entonces, mi vida realmente se basaba en los estudios de discusión por la mañana, la asignatura. Cuando ya estaba más en bachillerato, más orientado, la especialidad. Y luego por la tarde yo me dedicaba a entrenar. Me dedicaba a entrenar porque desde mi pequeñita he entrenado a nivel federativo. Y solamente me dedicaba a entrenar. Y en esos huecos, tanto de recreo como de tardes libres y fines de semana, que yo no competía, nos dedicábamos a hacer competiciones de supo escolares. De todos los deportivos, el baloncesto, el bolígol, el fútbol, había de todo. Y eso mismo le he hecho un poquito de menos que ya quienes, bueno, aunque quiera. En estos años, ese tema de Juegos Deportivos, a nivel intercentro de otros pueblos también, ha cesado a mi hermano muchísimo. ¿Cuál ha hecho asignaturas favoritas? Pues mirad, aunque yo sea de una carrera más de ciencia, más de la salud, y me encanta la fisiología, como asignatura favorita del instituto es historia. La historia me fascina, me encanta. Además que va todo relacionado, ¿no? Un poquito con la filosofía, con la historia del arte. Entonces, la historia te da muchísimas, muchísimas pautas, muchísima información de cómo en esa época, cómo trabajaban la religión, la política, todo. Entonces, en función de todo eso, va a elegir también el deporte. Entonces, a mí la historia es lo que más detalle, lo que más fascinación voy encontrando. Sobre todo, años 1800, 1900, es lo que más me gusta. ¿Con qué edad empezaste? ¿Qué mundo te dio en el deporte? Pues mira, en el mundo del deporte, yo viste muy chiquitita, porque mi padre jugaba fútbol, era árbitro, y me llevaba a dos partidos también de fútbol, porque me quedaba allí, donde solamente había hombres, me quedaba con las novias de los hombres también que jugaban ayer real, y me llevaba a carrera, allí, hasta los 9 años yo vivía en Barcelona, en la revierta. Allí, en Barcelona, yo tenía un día a la semana, tenía obligatoriamente en el colegio, teníamos un día de natación. Fijaros, la diferencia, ¿eh? Estamos aquí hace ya, llevo ya 40 años, pues fijaros, aquí todavía no hay un día de natación obligatorio, ¿eh? Y claro, luego todo el equipo de waterpolo y de gimnasia sincronizada, ¿no? De gimnasia sincronizada y tal, son todos de allí en Barcelona, son todos. Bueno, pues allí ya había mucho, el mundo del deporte estaba muy, muy, muy desarrotado. Yo me vine para acá justo el año antes de que fuesen los Juegos Olímpicos, aquí en Barcelona, en la natación. Y aquí en la natación había casi nada. En la natación me fui para la ronda, empezaba a investigar, empezaba a investigar, hasta que vi con un grupo de natación, donde la única niña, niña, era yo, si teníamos dos o tres chicas, muchas más mayores, y entraba solo con chicos. Pero en el atletico me inicié pues con ocho años. ¿Cuál es mi deporte favorito? El atletismo y la gimnasia deportiva, el atletismo sobre todo. Luego estuve un tiempo en la carrera que descubrí la gimnasia artística, estoy haciendo gimnasia acrobática, compitiendo, también estuve de jueza en la gimnasia acrobática. Y una vez que finalicé el año de carrera y se va a ir de psicología a la gimnasia, volví otra vez a mi equipo. Pero mi deporte favorito, el que me he criado, el que ha forzado mi carácter, mi forma de ser, mi conocimiento a nivel cultural, ha sido el antiguo. El club de la Peña Trail, pues mira, el club de la Peña Trail se fundó pues allá pues en el 2016. Yo antes del club de la Peña Trail ya había formado una escuela deportiva en otro club, en Ronda. Mi marido también ha formado otro club, el club de vikingas también en Málaga. Nos venimos del club de Nerja los dos, donde hemos nacido, donde hemos, aquí otra filosofía del club de atletismo de Nerja. Y una vez que llegué aquí, antes que era, pues el atletismo estaba muy, muy seleccionado a las cuatro o cinco personas que hacían un atletismo muy de élite. Y para la mujer realmente no había un desarrollo de ese deporte. Entonces, mi objetivo era crear un club de atletismo de mujeres, un club de atletismo, un club de entrenamiento-rendimiento, un club que se dedicase y fuese especialmente para la mujer ir atendiendo aspectos tanto sociológicos como fisiológicos de la mujer, porque nunca se atiende. Hasta ahora yo siempre me he encontrado que un chico entra siempre igual que una chica, ¿verdad? Talquier deporte, ¿no? Ya sea fútbol, o sea para un cesto. ¿Vosotros veis algún cambio cuando entrenáis, no? O veis algún equipo femenino que cambia a la hora de entrenar? No se modifica nada, ¿verdad? Luego mi objetivo era ese. Formar a la mujer, entrenar a varios aspectos, tanto a las personas como fisiológicos de la mujer, para que haya un mayor rendimiento. Y es conocirse en la mujer desde ese punto de vista lo que es el atletismo en categoría absoluta o en categoría incluso mágica. ¿Hace cuánto fundaste el club? Pues fue para el 2016, pues estamos a 2022, pues seis añitos, ¿no? Más o menos. No sé, años. ¿Cuántas disciplinas compiten en tu club? Pues mira, compiten en toda disciplina que recoja el atletismo. Las disciplinas son de fondo, medio fondo. También está el trail. El trail es una disciplina de atletismo, porque veréis que hay varias federaciones. Está la Federación de Montaña, está la Federación de Atletismo, ¿vale? Pero todo lo que sea trail es Federación de Atletismo. Lo lleva a la Federación de Atletismo. Aquí tenéis conocido una carrera que era el 16 de su mundo, ¿no? Que era Antiquera. Es un trail aquí muy conocido. Bueno, pues eso forma parte de la Federación de Atletismo, ¿vale? En la que lo avala, lo respalda. Entonces el atletismo encierra lo que es el trail y luego lo que es el atletismo, tanto de pista de libre como de pista cubierta. Nosotros tenemos a chicas que hacen lanzamientos, lanzamientos tanto de jabalina como lanzamientos de peso. Tenemos a chicas que hacen saltos, estupe de altura, salto de bolsito. También es el tupe de estupe, porque el tupe de salto no lo he lanzado todavía. Tenemos a chicas que hacen vallas también, porque hacen pruebas combinadas, ¿vale? Son varias pruebas en dos días, ¿eh? Tenemos a mediofondizas y velocistas, ¿vale? Y tenemos a marchadoras, que la especialidad ha sido de unos años para acá, hace tres años para acá, ha sido una especialidad clave dentro de nuestro club, donde ha habido un desarrollo exponencial. Y tenemos a atletas que son internacionales, tanto en el mediofondo y velocistas como en la marcha. ¿Te dedicas a hacer otra cosa en tu tiempo libre? Mira, en mi tiempo libre, aparte de ser madre de dos niños de 17 años, yo formo parte de, además de entrenar, estoy un grupo de chicas, formo parte también de la Federación de Atletismo y formo a entrenadores dentro de la Federación. Entonces esa formación que tiene que ver con la mujer y el rendimiento, me dedico a trabajar sobre ello y a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con las mujeres dentro del deporte, dentro de la Federación del Deporte en general y del atletismo en particular, ¿vale? Entonces trabajamos en todos los sentidos, tanto a nivel, en todos los estamentos, tanto en el jueces, como atletas, como entrenadores, como a nivel social y a nivel jurídico también. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? Pues tengo varios, que tengo varias mujeres escritoras. Para destacar sobre todo me quedo con Virginia Woolf, una habitación propia. Pero llena hostil que también está por ahí, me gusta muchísimo. ¿Por qué profesora? Pues mira, soy profesora porque me gusta mucho que ahora tiene que ver con el tema de la educación, el tema de enseñar. El tema de enseñar, de educar, no solamente de entrenar. Cuando tú estás entrenando también estás educado, estás enseñando. Y relacionar el tema de la educación con el tema del deporte, que es el tema de la especial, pues todo va unido, ¿no? Y sobre todo si me gusta la educación, pero una educación secundaria, la educación de adolescentes, ¿eh? Donde veo una necesidad muy grande de un desarrollo a nivel físico y de conocimiento. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que vengo en Chanda todo el día a trabajar. No, mira, me gusta muchísimo encontrarme con las inquietudes, año tras año, totalmente diferentes de alumnado. Son edades muy dispares. Son edades que yo este año, por ejemplo, tengo de los primeros de estos que son de bachillerato. Son alumnados con unas características totalmente diferentes, donde la mujer y el hombre sufre cambios totalmente muy, muy, mucha discrepancia, ¿no? Y que hay muchas cosas que trabajar dentro de ese mundo relacionado con el deporte y relacionado con esa educación y ese ámbito. De coeducación también, porque también soy coordinadora de coeducación, que este año aquí estoy haciendo. Sabemos que has escrito el libro de por la embarazada. ¿Quién te inspiró en escribir este libro? Pues mira, mi gran inspiración siempre en todo es mi marido. Mi marido también va a la par como yo. Él fue atleta también de élite. Él fue el machador de la asociación española. Entonces, es nuestra filosofía de vida un poco, ¿no? Entonces ya hemos entrado en el que era muy pequeñito, conocemos el mundo del deporte y estamos, vamos a la par. Entonces, al ser nuestra filosofía de vida, en el momento, por ejemplo, que van pasando etapas en tu vida, por ejemplo, yo me quedé embarazada, es mi primer niño con 30 años, y con 30 años me quedé embarazada y de repente empiezo a buscar información para yo no tener que dejar de hacer la actividad deportiva que yo hago, ¿no? Y cuando te has tocado un instrumento, o si te entras a pintar, ¿no? A hacer una obra artística, o si yo llevo toda mi vida corriendo desde que tenías 8 años, porque cuando tengo 30 años me quedo embarazada y tengo que dejar de correr. Empiezo a buscar información y no había prácticamente nada. Y cuando vas al médico, te dicen el médico que reposo. ¿Por qué? Porque no hay información. Entonces, ante la falta de desconocimiento, ¿no? La falta de información, pues siempre reposo, vaya a ser que pase cualquier cosa. Entonces yo empecé a investigar. Luego traté con mi profesor de Fisiología de la Facultad de Inés de Granada, que también es profesora de la Facultad de Medicina, y empezamos a trabajar y a hacer probar esfuerzos, analíticas, trabajen ecológicas y a recabar datos. Esto ya fue con mi segundo embarazo. Porque con el primero yo empiezo a trabajar, a investigar, a sacar cositas, pero digo, bueno, esto tengo que darlo a conocer a otras muchísimas personas, a otras muchísimas mujeres, que se encuentren con que su trayectoria deportiva, aunque no sale cabelte, se te queda mermada porque te quedas embarazada. No tienes por qué ser, ¿no? Tenemos que buscar o a ver por qué se puede seguir, cómo se puede seguir y qué datos nos encontramos. Entonces mi objetivo de escribir ese libro es un libro de divulgación que pueda llegar a todas las muchas deportistas, cuanto más o mejor, pero aportando datos científicos. ¿Para qué? Para esclarecer, para dar una información clara y concisa, para que sepan qué es lo que pasa durante los meses de embarazo, ¿no? ¿Qué cambio vamos haciendo? ¿Y qué pasa cuando está realizado ese tipo de deporte? Y esos datos, pues, lo que yo expliqué, pues, en esas ponencias, Universidad de Sevilla, Universidad de Almería, y en varias charlas y talleres que vamos dando para que la mujer conozca cómo funciona su cuerpo cuando está embarazada y cuando realice ejercicio a otros niveles que no solamente en actividades específicas, ¿vale? ¿Has pensado en escribir otro libro? Bueno, ahí hay varias ideas, varias cositas, lo que pasa es que los libros tardan mucho en escribirse. Yo, por ejemplo, cuando escribí, yo tengo que correr embarazada, tardé dos años de acabar de información, y es poquito tiempo, ¿eh?, en darla a conocer. Sí, tengo varias ideas, semanas con ideas, voy anotando cosas, y a lo mejor cuando haya pasado un tiempo, pues toda esa idea que tengo por ahí en cajones, la voy sacando y vamos reaccionando a algo. Toda mi vida, todo lo que yo escribo, todo lo que yo analizo, todo lo que yo investigo, siempre va en relación a la mujer y al deporte. La mujer entró muy tarde en esto del deporte, sabéis que estamos totalmente, se lo tenía prohibido el tema de participar en el Juegos Olímpicos, no podíamos participar. Entonces, ya vamos muy tarde, ¿no? El tema del deporte, ya vamos muy tarde. Todavía, hoy en día, en el deporte hay mucha desigualdad a la hora de patrullar a la mujer, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que ir avanzando. Conunciar de información, tenemos que ir estudiando, tenemos que ir trabajando, y todo lo que podamos ir descubriendo, y dando a conocer, pues muchísimo mejor. ¿Te has dicho comentarios sexistas, machistas, o has vivido situaciones rurales en el mundo del deporte? Muchas, y todos los días. Todos los días, por regreso. Pero, lo importante de estas cosas es que te vayas dando cuenta, que no las normalices, o algo que, bueno, es normal, no te pase. Que, bueno, en mi día a día, ya te digo, piensa que la mujer ha entrado muy tarde, entonces es normal. Ha habido mucha discriminación, siempre a la hora de los premios, ¿no? Ha habido mucha limitación a la hora de participación. No hay visibilidad de la mujer dentro del cuerpo. Siempre te quedas demostrando el doble para que te vea, ¿no? Si no se ve, no se conoce. Si no se conoce, no se sabe. Y si no se sabe, no hay patrocinio. Si no hay patrocinio, no hay visibilidad. Entonces, todo es un poquito el... Todo al bucle, ¿no? Discriminación es mucha. Aquí en la que quiera, no os conocéis la situación que hace un cuarto de años, denuncié, sigo denunciando, el tema de las subvenciones. Aquí en el ayuntamiento. En el momento que hay unas subvenciones a clubes deportivos, bueno, pues querían fomentar el deporte femenino. Y no se descubre otra idea mejor que decir, bueno, queremos fomentar el deporte femenino, pero de esta manera. Al campeón y campeona de España, le vamos a dar más puntos a la campeona de España que al campeón de España. ¿Veis que es justo? No, ¿verdad? Pues eso es lo que no puede pasar. Entonces, una cosa es favorecer a la mujer, facilitar ese camino para que se acabe la de España, ¿no? La divisibilidad, pero no le dé más puntos porque sea una mujer. Porque me dio una falda puesta. Eso no es así. Eso no es crear una igualdad. Si a mí, yo tengo los mismos puntos, tengo la misma titulación que Manolo, y a mí, por ser mujer, hemos estudiado lo mismo, si me da una titulación, a mi entrenador, y me da más puntos por ser mujer que a él, tampoco es justo, ¿no? Para mi compañero de entrenamiento, ¿no? No es así. Entonces, denunciar sus menciones. No se puede, no queremos que no den más. Como la igualdad, que se faciliten políticas femeninas, ¿no? De gastación, de visibilidad, pero, lo que no puede ser es que como eres mujer, te vamos a regalar más. No es así, no es justo, ¿no? A los chicos que también, le ha costado exactamente lo mismo, llegar a ser ganado en España, o sacar un título, una extracción, me denunciar lo mismo. Entonces, hoy en día, ¿eh? Instituciones, que se creen que quieren hacerlo, y hay que formarse, hay que formarse, hay que saber realmente, cómo se hace las cosas, y para qué se hace, y para ser objetivo. Y bueno, esas subvenciones, hay que echar un rato de estudiar, porque, con un perito. Ya, han corregido, en silencio, pero uno de los partidos lo han quitado ya, porque se han denunciado. Pero esas cosas, hay que verlas, hay que estudiarlas, la tenéis que conocer, tenéis que saber, tenéis que investigar, y no a todos decir que sí, porque sí, ¿vale? No tenéis que ser, tenéis vuestro criterio propio, que seáis capaces de ver, lo que sí, lo que no, lo que es justo, y lo que no es justo, ¿eh? Se nos acaba el tiempo, de nuestra entrevista, pero me gustaría terminar, con una última pregunta. ¿Qué consejo daría, a esas mujeres, que a día de hoy, se encuentran con situaciones, en teoría, no acorde, a la época que vivimos? Pues muchas veces, que ni ellas mismas se dan cuenta, ni ellas mismas se dan cuenta, entonces, y luego, a nivel social, hay una carga muy grande, una carga muy grande, esas mujeres, muchas, la mayoría, se creen que son libres, y no son libres, no son libres, porque llevan la luz en la espalda, de esa relación social, o relaciones sociales, que las van a señalar, y también mandan sus principios, y sus ideales, porque me van a señalar, o porque me van a excluir, ¿eh? o porque entonces, sí, eso está muy bien, pero cómo voy a decir yo esto, dentro de este grupo, entonces, primero, es necesario que tengamos la formación, esa formación, le va a dar, muchos puntos de vista, le va a dar herramientas, para ver realmente, cómo funciona, a nivel social, a nivel deportivo, cómo vamos funcionando, y qué tenemos que hacer, ¿vale? cómo podemos decir, no, esto aquí, esto sí no puede ser, o esto no puede ser, ¿vale? Pero si no se deforma, y si no se esclarece, y si ya no son capaces de ver, se cree que son libres, y no son libres, están totalmente, mermadas, por esa, ese grupo social, ¿eh? que lo tienen totalmente manipulado, y ya está, pues, aquí donde yo me siento bien, a gusto, mientras que no me digan nada, y estoy pasándomelo bien, y estoy reconocida, por mi grupo social cercano, pues ya está, pero ya no hay ninguna forma, de seguir avanzando. Nos despedimos de todos vosotros, hasta el próximo programa, ha sido un placer contar contigo, como Maru, muchas gracias por todo, muchas gracias a vosotros. Aplausos